Que Colombia se convierta en un buen sitio para producir películas es algo muy importante, trae empleo, trae inversión, el prestigio para Colombia es inmenso. Después de la ley que se aprobó en el 2012, se han hecho 35 películas, se han empleado más de 20 mil personas, eso ha traído más de 145 mil millones de pesos. En este momento una de las más importantes películas se está filmando aquí en Bogotá. El director Peter Berg me dijo, como a usted le gusta tanto ver cine, ¿por qué no hace una experiencia de hacer cine? Entonces me invitó a la escena y me puso a filmar parte de la película. Ya afortunadamente esto es como una especie de bola de nieve. En este año se van a filmar cuatro grandes películas con actores muy famosos y eso cuando la gente vea las facilidades, el talento de la mano de obra colombiana, que es algo que me han dicho que están impresionados, eso atrae más y más inversiones.